¿Cuál es la oportunidad de recibir los 5 diplomas? Y las personas que están haciendo posible esto, de veras lo están haciendo de corazón. Siguiendo las instrucciones del señor presidente Alejandro Giammattei de dar lo mejor por la niñez y la adolescencia, es como surge este programa Jóvenes de Mar. Este programa es único en el mundo, no existe otro igual en donde adolescentes o jóvenes que están bajo protección del Estado trabajan en conjunto con la base naval de sus países para poder tener marinos mercantes preparados para una nueva aventura y un mar de oportunidades para poder trabajar dignamente, reinsertarse y poder así llevar sustento digno a sus casas.